Ya me dijiste que nunca te dije lo que siento por ti Así que no entiendes a muestrarte que loco soy de ti Como no te das cuenta, tengo ojos solo para ti Siento solo bailando, puedo contarte Mas cuando bailo contigo esta bella chanda No me falta nada, no me hace plus Cuando bailo contigo esta bella chanda Espero que el tiempo ya sea igual Y ahora que te siento a mi lado, estoy más segura Porque sé que tú me amarás Y yo te amaré No me falta nada, estoy más segura 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 Cuando venga contigo a estar a chocar, espero que el tiempo ya se muere. A la hora que te siento a mi lado, estoy muy segura porque sé que tú me amas. Y yo te amaré porque te elegí a ti. No, 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 no.